Tú que lo has dado todo por amor, tú que has luchado por alguien que no valora lo que sientes Tú que tienes un sendero, pero no puedes caminar Tú que vives solo por él, y él solo te hace daño Él no sabe cómo es el amor, él te habla mentiras y tú, todo lo haces por amor Él no se ha dado cuenta que con el tiempo lo vas a olvidar Tú te vas a enamorar de alguien que quiera ser tuyo Él no se ha dado cuenta que poco a poco te destruye la vida Tú te vas a enamorar de alguien que quiera ser tuyo El amor es reciproco Y así lo quieres tú I love you so much Cecil Martin Con el sentimiento Él no se ha dado cuenta que con el tiempo lo vas a olvidar Tú te vas a enamorar de alguien que quiera ser tuyo Él no se ha dado cuenta que poco a poco te destruye la vida Tú te vas a enamorar de alguien que quiera ser tuyo Tú te vas a enamorar de alguien que quiera ser tuyo El amor es reciproco Y así lo quieres tú El amor es reciproco Y así lo quieres tú Tú te vas a enamorar de alguien que quiera ser tuyo